Buenas y bienvenidos al canal de TheCatacroker, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Nos encontramos en un nuevo vídeo y es que acaban de publicar el teaser de tres nuevas skins Dark Star y tenemos a Jean el primero y me parece flipante, vamos a verlo porque esto hay que verlo, fijaos el ultimate, que pasada, o sea, brutal, brutal, impresionante, a mí Dark Star es una de mis favoritas y es que me flipa y Jean, impresionante, skin brutal, tiene pinta de ser legendaria, si no me equivoco, así que fijaos que pasada, y ahora vamos con Karma, chicos, brutal también Karma, es que los colores de este estilo de skin me flipa, ¿puede que vuelva el modo de juego a estrella oscura? Pues podría ser, ojalá, y aquí tenemos a Saco, por fin una skin interesante para Saco, hacía mucho tiempo que no teníamos, fijaos también en la cajita como mola y el vuelta base, empieza ahí en el agujero negro a absorber, me flipan chicos, no sé vosotros qué pensaréis, tenemos tres skins que parece ser que estarán en el PBE hoy o mañana, se supone que hoy no hay PBE, porque es festivo donde se encuentra el PBE concretamente, pero por si acaso yo voy a estar atento, no vaya a ser que digan, mira, lo ponemos o lo que sea, pero si no mañana estará al 100%, entre comillas, ya sabéis que siempre puede haber algún problema, pero bueno, tres skins brutales, temática Dark Star, continuamos con temáticas muy chulas y ya sabéis chicos que estos días tendremos en el canal todas las habilidades de Mordekaiser explicadas lo mejor posible y con todo detalle, estas skins por supuesto, las skins de Mordekaiser y directos probando tanto las skins como a Mordekaiser, así que ya sabéis, en la descripción tenéis todo tipo de enlace para acceder, pronto sorteo de esto, os hablaré de este nuevo micro próximamente, que es una brutalidad y por un precio absurdo, sinceramente, así que espero que os haya gustado el vídeo chicos y ya os digo que nos vemos en el próximo vídeo y por supuesto activad la campana para estar al tanto de todas estas cositas que van a ir saliendo, espero que os haya gustado y nos vemos, ¡adiós! Hola, si te gustan los vídeos y quieres estar enterado de todo, pues dale a la campanita, dale, dale ahí a la campanita Pero así no, que hijos de puta